Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a una nueva transmisión de TV Perú. En estos momentos nos encontramos en el centro de convenciones en San Borja, porque el presidente de la república, Pedro Castillo, tomará juramento a los ministros de Economía y Justicia. Recordemos que el día de ayer, el mandatario tomó juramento al nuevo jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, en la región Ayacucho. Horas después, el jefe de Estado tomó juramento a 16 de los 18 ministros de Estado, pero quedó pendiente la juramentación de quien será el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas, y de Justicia y de Derechos Humanos. Vamos a escuchar este magno evento. Lectura de la Resolución Suprema, número 084-2021-PCM, Mediante la cual se nombra ministro de Estado, en el despacho de Economía y Finanzas, al señor Pedro Andrés Toribio Topilzin Franquevalve. Luego de lo cual, el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema, número 84-2021-PCM, Lima, 30 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, al señor Pedro Andrés Toribio Topilzin Franquevalve. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman, José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor, Pedro Andrés Toribio Topilzin Franquevalve. Juráis por Dios y sus santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado, en el despacho de Economía y Finanzas, que os confío por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Seguidamente, lectura de la resolución sobre el mar, el economista Pedro Andrés Mediante la cual se nombra ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 085-2021-PCM Lima, 30 de julio de 2021 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, ¿Promete por la Patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que la Patria os preme, y si no, os lo demande. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece la presencia... la lamentación de los ministros de Economía y de Justicia culmina este evento.